Yo estoy en Big Up Bozmany, DJ Insane, veanlo. DJ Insane! DJ Insane! DJ Insane! DJ Insane! DJ Insane, man, eres el mejor! DJ Insane! Hi Insane! Hey, DJ! ¿Sabes? ¿Sabes DJ Insane? DJ Insane. Con DJ Insane nos lo estamos pasando genial, hace un tiempo buenísimo. DJ Insane! DJ Insane! DJ Insane! Pull up! DJ Insane en la membrana! DJ Insane! DJ Insane! DJ Insane! DJ Insane! Manir, Insane! DJ Insane, kick ups! DJ Insane! DJ Insane! We love you, DJ Insane! DJ Insane! DJ Insane! DJ Insane, you cry! DJ Insane! DJ Insane! DJ Insane! DJ Insane! DJ Insane, big up yourself! DJ Insane! DJ Insane, insane vine town! DJ Insane Big up to DJ Insane Straight up to Amsterdam Mashing it up DJ Insane DJ Insane DJ Insane 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 DJ Insane Alors salut DJ Insane Big up yourself Insane DJ Insane coming from the Bahamas DJ Insane DJ Insane is heel goed Zeker